Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo González y hoy quería dejarles un pequeño mensaje en este día tan especial que estamos celebrando. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, un día establecido por la UNESCO para conmemorar la diversidad lingüística del planeta que es sumamente amplia. El día de hoy recordamos sobre todo el movimiento a favor de la lengua bengalí que se dio en un país que se llama Bangladesh, en el cual hubo una manifestación de diversas personas que querían que los dejaran utilizar su lengua materna, en este caso el bengalí y el ejército del país disparó contra ellos y sencillamente es un día para recordar que no podemos permitir que vuelva a ocurrir una atrocidad de esta magnitud. Y entonces tratamos pues de celebrar el día de hoy, de recordar lo importante que es para el ser humano la diversidad lingüística, la importancia de conservar nuestras lenguas como parte del patrimonio cultural de la humanidad y sobre todo aquellas lenguas que se encuentran de una u otra forma minorizadas y que corren el riesgo de desaparecer en los próximos años. Es un día entonces importante pues para recordar que Costa Rica en nuestro país no solo se habla español porque uno de los grandes problemas que tenemos es que la gente cree que Costa Rica solo se habla español. Eso es falso. El español es la lengua mayoritaria y también es la lengua hegemónica del país, pero no solamente se habla español. Una gran cantidad de lenguas que se hablan, ¿verdad? Están las lenguas indígenas, por ejemplo, como el bribri, como el cabecar, ¿verdad? Está la lengua de señas e incluso lenguas que han venido con inmigrantes y que también son de uso común en el país. Entonces Costa Rica es un país multilingüe, un país donde se hablan diversas lenguas y debemos trabajar por la conservación de estas lenguas o idiomas. Y eso es parte de mi mensaje el día de hoy porque normalmente recibimos consultas, recibimos sugerencias, y la gente hace un uso incorrecto de los términos. Es muy común, un uso que no es el adecuado. Entonces yo me permito recordar que en Costa Rica lo que se habla son lenguas o idiomas. Por favor, diga lengua siempre, porque recibimos consultas, recibimos preguntas y la gente habla de dialectos. No puedo yo extenderme aquí en estos dos conceptos que son sumamente complejos. Tendría que dar una clase como dos horas y tal vez no me alcance el tiempo para expresar toda la complejidad que tienen estos conceptos en el área de la lingüística, que es la ciencia especializada en el estudio de los idiomas. Pero, este, por lo menos puedo dejar un pequeño mensaje. Lo que hablan, se habla en Costa Rica son lenguas. Siempre diga la lengua bribri, la lengua cabeca, la lengua malecu o guatusa, como quiera usted también esta, también se le llama a veces la lengua guatusa o lengua malecu, si usted prefiere denominarla de esa manera. La lengua boruca, por ejemplo, son lenguas, son idiomas, no dialectos. No le llame dialectos a nuestras lenguas indígenas porque no son dialectos. Un dialecto es otra cosa. Es una variedad específica que se habla en una región. Podríamos hacer una clase, como digo, muy larga, pero lo importante es dejar un mensaje que lo que se hablan son lenguas y es la lengua materna de todas estas personas. Y es una lengua como cualquier otra lengua, cualquiera de las otras 7000 lenguas que existen sobre la faz del planeta. Pero eso es muy importante. Lo que se habla en limón también es lengua, ¿verdad? Que en ese caso la llamamos de manera técnica una lengua criolla. Es una lengua criolla de base inglesa. Así es como solemos decir. Pero es lengua. Lo que se habla en limón por la población afrodescendiente también es una lengua. Lo que hablan los indígenas bribris es una lengua. Lo que hablan los indígenas noves es una lengua, por ejemplo, ¿verdad? Y también tenemos lenguas de señas que en el caso de Costa Rica es el lesco. El lesco, la lengua pues de la población sorda costarricense, es una lengua. Todas estas son lenguas y son las lenguas maternas de estas personas, ¿verdad? Que, como es que se llama, deben sentirse muy orgullosos de hablar estas lenguas o de, como es que, gestuarlas a través de manera materna y sentirse muy orgullosos de poder hacerlo. Además del español, que es la lengua, por supuesto, mía, suya y de la gran mayoría de la población costarricense. Entonces, yo lo que creo es que es muy importante que todas estas lenguas constituyen de alguna u otra manera parte de nuestra riqueza cultural y nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de velar todos los días porque estas lenguas se conserven y no estigmatizar a otras personas nada más porque hablan una lengua que no es la nuestra. Ojalá todas estas lenguas se conserven muchísimos años más y sigan formando parte del acervo cultural costarricense. Muchísimas gracias.